Capturado con 30 dosis de marihuana en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, es a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación que hacen la detención de quien responde al nombre de Jesús Armando Dueñez Favela, de 18 años de edad, domicileo en la ciudad de Lerdo, Durango, vinculado por delitos contra la salud. La detención de Dueñez Favela se lleva a cabo cuando elementos de la DEI se encontraban, realizando un recorrido de vigilancia por diferentes puntos de la ciudad de Gómez Palacio y al llegar a la esquina de las calles, Abelardo Rodríguez y Lago Charazo de la Colonia 5 de Mayo logran percatarse de la presencia sospechosa del obvio imputado a que al momento de una revisión policiaca le aseguran una mochila conteniendo lo que son 30 pequeños envoltores conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana. Esta persona fue trasladada y puesta a disposición del Centro de Presiones Estratégicas COE por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!